Un gusto saludarlo. Muy bien, Pablo. Muchas gracias por comunicarte. Estamos a la espera de tu visita acá a San Juan con este show que la verdad la está rompiendo toda, Pablo. Bueno, gracias. Y gracias también por pasar el pronóstico que estaba acá. Me recibe para saber qué llevar. La verdad que va a estar bastante frío. ¡Abrigate! Veniste abrigado, ¿eh? Claro, claro. Está igual. Sí, la verdad que vamos a ir con Hola Más 30 a este espectáculo que... Bueno, que empezamos a principio de año en una sala chiquita en Carlos Paz porque, nada, era la primera vez que hacía teatro. Entonces, viste, como que íbamos a probar qué pasaba. Y empezó a crecer, empezó a crecer. Empezamos esta gira que ya nos llevó por Paraguay, por Uruguay, por un montón de lugares. También mismo de Argentina. Allá hicimos todo el norte, hicimos un poco el sur. Así que, bueno, feliz y súper entusiasmado de ir ahora a San Juan. Bueno, ¿y cómo ves? Lo contabas hoy un poco. ¿Cómo fue esta evolución? También comenzaste con un show viendo qué pasaba y de repente se convirtió en esto que todo el mundo quiere ir a ver. Sí, bueno, la verdad es que yo soy publicista, digamos. En realidad, yo trabajé toda mi vida en una agencia de publicidad. Y el año pasado, cuando empecé a ver que esto de los videos... Porque, en realidad, yo empecé a hacer videos sobre los 30. Claro. Cuando cumplí 30 años, que fue cuando inició la pandemia, empecé como una especie de catarsis, ¿no? Y después las marcas se empezaron a sumar y cuando vi que quizás era como una salida laboral, ya ahí renuncié a la agencia para dedicarme a esto y empecé a estudiar teatro, estudiar canto. Pero nunca pensé que iba a terminar el año haciendo un libro y una obra de teatro, ¿no? Son dos cosas que jamás hubiera pensado. Sí, digo, encontraste tu vocación tras la pandemia, bueno, encontraste una guía, encontraste lo que era tu vocación, tanto así como decimos, renunciaste a todos tus trabajos. Sí, siempre cuento que, bueno, yo trabajaba en una agencia del exterior, que trabajamos para Estados Unidos, entonces había tenido la posibilidad de trabajar con Thalía, con Prince Royce, con un montón de figuras, con el P. Valderrama y cuando fui a mi mamá a decirle que iba a renunciar para dedicarme a los videos en redes, imagínate, me dice, estás loco, no, me dice. Pero es hermoso porque ahora, por ejemplo, ella me acompaña a muchas fechas de la gira, de hecho, este fin de semana voy con ella, así que, bueno, está lindo compartir todo este crecimiento con la familia, que va apoyando. No me digas que tu mamá va a venir a San Juan. Sí, va a ir, va a ir y ya le dije que tenemos que probar la semita, ya me noté acá de otra nota, todo. Bueno, nosotros vamos a ir, tenemos ganas de ir, en realidad, te llamo semita, te llamo semita, Pablo, ¿te parece? Dale, perfecto, y vos sabés que recién escuchaba esto de los 30, ¿no? También está bueno saber que si bien yo le puse un número que tiene que ver con los 30 años, es un público para toda la fama, es una obra para toda la familia, para gente por ahí de 20, de 40, de 50, de 30 de aporte, como decía el recién, que habla de, claro, habla de ser adulto, ¿no? De todas estas cosas que nos van pasando cuando nos enfrentamos frente a trámites que no nos salen, a mandatos, a jefes, y a todo esto que la vida nos va llevando, y que bueno, que está bueno como observar, y es una invitación a reírse de uno mismo, ¿viste? por ahí, no es un stand-up clásico en el cual me voy a parar y voy a hablar todo el tiempo yo solo, sino que tiene mucha interacción con el público, charlamos mucho, hay juegos, hay premios, hay un musical en el que canto, bailo, es el musical de las volucompras, la verdad que está bueno, tiene como muchos momentos así bien divertidos. Esto es un tema, esto de marcar el espectáculo en base a la edad, a muchos les cuesta esto, les cuesta hablar de la edad, o sea, no asumen la edad que tienen, esto es un tema eso, ¿eh? Total, ¿viste? Y también hay mucho, bueno, me pasa eso, ¿viste? Que hay mucha gente de 20 que me sigue y que dice, no te puedo creer, entonces tengo 30 años, dice, que les pasa todo, ¿viste? Y hay gente más grande que me dice, ay, entonces yo tengo 30, porque me pasan las mismas cosas, pero bueno, ¿viste? tiene que ver con la adultez, y me ha sorprendido en muchas funciones ver niños, también niñas de 9, 11 años, que, bueno, que me siguen, se ve que me ven a través de los celulares de sus padres, no sé si es por los colores, por la ropa, por los gestos, ¿por qué? Pero que yo dije, siempre digo, ¿viste? Si ya pude una hora y media o y 20, tener ahí a un chico quieto, sentado, riéndose, ya está, para mí ya es un éxito. ¿Conocí a San Juan? ¿Habías venido en alguna oportunidad? No, es la primera vez, es la primera vez que voy a ir, así que bueno, también estoy ansioso por recorrer ahí un poquito y conocer. Bueno, te aclaramos, te vas a encontrar con la mejor provincia del país. Vamos, viene ahí, me encantó. Mira Pablo, la consulta que, bueno, que tengo en este caso, cuando uno ve tus videos y piensa, como recién decía, es uno de 20, te dice, tengo 30, uno que ya también tiene un poco más de 30. Sí, bastante más de 30, reconoce que hay bastante. 36. Dice, la verdad, ¿cómo hace para que todo lo que está diciendo te pasa en realidad? O si, del 100%, el 95 te pasa. Contame, ¿cómo surgen estas ideas para los videos? Bueno, ¿te pasan a vos? ¿Le pasan a amigos? ¿Cómo surgen? Bueno, en realidad, eso es un poco un ejercicio que tiene que ver con mi formación de publicista en la búsqueda de lo que se llama el insight, ¿no? Que son estas cosas que nos pasan a todos. Y sí, obviamente, soy como gran observador de mi vida, de todo lo que me pasa, de las cosas que trato en mi terapia también, porque de hecho, uno de los videos más virales es el video que hablo del no, de aprender a decir que no, porque lo vendo como si fuera sprayer. Y eso salió todo de mis terapias, de empezar a conocerme a mí mismo, pero sí me ha pasado también de estar en charlas con amigos y que digan algo y yo como, ah, vas anotando. Sí, total. Y en los comentarios también hay gente, porque siempre en los videos invito a que la gente sume sus experiencias y las cosas que escriben son maravillosas, increíbles, de verdad. Sí, bueno, eso que a veces entonces es fundamental. Le seguí de vuelta tanto sea en las conversaciones, en las redes, en todo, que te retroalimentan a vos para generar este contenido. Sí, bueno, y la obra también, ¿viste? Cuando la armamos yo estaba claro en ese sentido de que no podía ser algo unilateral, o sea, no es que es yo y por otro lado la gente, tiene que ser algo en lo que nos sintamos cómodos para participar, quien quiera, tampoco forzar a nadie porque, viste, feo eso de hablar con alguien que no tiene ganas, a los más 30 no nos gusta. Entonces, bueno, la idea es ir a pasarla bien, a charlar un rato entre amigos y bueno, y disfrutar un rato riéndonos de nosotros mismos, ¿no? Como un recreíto del día a día. Bien, Bueno, preguntan ahí si se puede venir algún momento o la más 40 también, alguno que pasó la línea de los 40, de los 4. Bueno, van a ver que hay varias cosas que les faltan a los de 40. Claro, Raúl, o la más 60, ¿no? No, 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 todavía no llegaba a los 60. Escasamente, un poquito más allá de los 50. Bueno, 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 también todos, la verdad que sí, es re apta para todo público y algo que mencionaba recién que está bueno es como esto del contacto con la gente, ¿no? Que a mí me está pasando a partir de esta gira que es, una cosa es por ahí leer un mensaje o un comentario en el celu y otra cosa es encontrarte en el teatro. Yo, después de todas las funciones, me quedo a saludar a la gente, a sacarme una foto y esos momentos son hermosos porque realmente conocés a la gente que sí, que te comenta y es un momento re lindo también, así que bueno, ansioso por ver qué pasa en San Juan. Muy bien, bueno, Pablo, invita entonces a la audiencia que nos está viendo acá por Sonda TV a acompañarte en el Teatro Sarmiento. Bueno, los espero a todos este viernes 17 de mayo ahí en el Teatro Sarmiento. Vamos a reírnos un rato con Hola Más 30, una hora para venir a olvidarse de todo lo del día para exorcizarse la semana y empezar el fin de semana con una sonrisa para venir con amigos, con tu pareja, para venir solo, sola también, la vas a pasar bien, así que bueno, para que vengan y quién te dice te llevas algún premio y todo. Ah, mira, bueno, perfecto. Bueno, las entradas ahí en Entrada Web y nosotros, Pablo, también le decimos a la gente que tenemos entradas para sortear para tu show, así que también que puedan acompañarte este viernes. Buenísimo, de 10, tal cual, bueno, participar entonces ahí en el sorteo y si no se le quieren buscar las entradas en Entrada Web o en mi Instagram arrobalestapablo, ahí van al link, buscan San Juan y ya las pueden sacar de ahí. Muy bien, Pablo, muchas gracias entonces por la comunicación, te esperamos entonces el viernes y bueno, nos encontramos, te llamo Semita, Marita te lleva Semita. Por favor, por favor, se los pido, voy a estar esperando. Muchas gracias Pablo, buenas tardes. Hasta luego. Muy bien, un gran espectáculo, para que los jóvenes, para que todos los participantes se sientan realmente identificados con lo que pasa en...